Yo no quiero un hombre que se fije en mis defectos Yo no quiero a alguien que me quiera solo por momentos Ni tampoco quiero que todas sus inseguridades Vengan a colmar mi vida con sus negatividades De estos son patanes que se creen principios azules Solo son sapones bien verdes listos para que los echen En un saco y los tiren en el rincón del olvido Pa' que aprendan a tratar a las mujeres de mi estilo Si no soy para ti, está bien, tú te lo pierdes Gracias por todas tus críticas que bien me favorecen Para crecer cada día mejorándome autoestima Y tener aún más cuidado para no caer en vida No sé si es sueño, no sé quién te dice esa historia La verdad no me arrepiento, pero ahora estás en mi memoria Como alguien que me enseñó a no ser tan inocente Ya te he sacado de mi mente Ya te he sacado de mi mente Modo por momentos Solo 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 por momentos Que me quieras Solo por momentos Si no soy para ti, está bien, tú te lo pierdes Gracias por todas tus críticas que bien me favorecen Para crecer cada día mejorándome autoestima Y tener aún más cuidado para no caer en vida Tus tres días, sueños, no sé quién te dice esa historia La verdad no me arrepiento, pero ahora estás en mi memoria Como alguien que me enseñó a no ser tan inocente Ya te he sacado de mi mente 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 Gracias por ver el video Ya te he sacado de mi mente Gracias. Gracias.